Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un vídeo del top 7 fragancias para salir de noche de mi mujer. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Hoy vamos a hablar del top 7 fragancias favoritas para salir de noche de mi mujer. Así que, bueno, aunque muchas de estas fragancias son unisex, en general estas son las que a ella más le gustan por la noche. O sea que, sobre todo, este es un vídeo para vosotras. La primera fragancia que vamos a ver hoy se llama Dates Delight, es de House of Oud. En este caso es una fragancia espectacular, es una fragancia dulce, dulce, dulce. Es una fragancia súper interesante, huele a dátiles, el resto es interesante, huele a dátiles, huele a miel, huele a abatonca, a vainilla, a laudano, y es una fragancia dulce, 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 dulce. Entonces empieza a subir el nivel de azúcar, empieza a subir el nivel de azúcar, a subir, a subir, a subir, a subir, y dices, Dios mío, me voy a convertir en diabético. Pero se para en un punto y ya empieza a suavizarse un poquito con la vainilla. Pero sigue siendo una fragancia súper dulce, súper atractiva, para por la noche, para mi mujer esta, le encanta, es fantástica. Para mí es una fragancia completamente unisex, creo que para los chicos es más esta paradía, y para las chicas es más de noche, pero desde luego para salir por la noche esto es imparable. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Black Calemat. Black Calemat es de Arabian Ud, en este caso, esta es una fragancia que huele un poco a creme brulée, huele un poco a vainilla, a abatonca también, huele a uud, y huele un poquito como a caramelito quemado. Ese olor que dices tú, madre mía, que es esto, es súper atractivo, tanto de día como de noche, de hombre como para mujer. Y esta a mi mujer le ha gustado desde siempre. Desde el día que llegó el bote a casa, y nada más, desde lejos, lo leo y dijo, esta es para mí, ¿no? Esta es para mí, esta es para mí. Esta es increíble, súper atractiva, tiene muchísimo éxito entre hombres y mujeres, es muy sexy y de noche es imparable. Así que, para mí, Black Calemat. Para aquellos que no tengáis costumbre en fragancias de uud, buenísima, y luego, la duración de esto es increíble. Parece mentira que esté diciendo que la hemos usado muchísimo, pero es que la hemos usado muchísimo. Pero es que no se gasta, es que con muy poquito aguanta muchísimo. Con esto hay que tener cuidado, no hay que emocionarse con la cantidad de producto que uno se echa. Así que, Black Calemat. La tercera fragancia es Ylang Ylang de Nocee Bee, el extracto de perfume. Esta es, para mí, es una de las fragancias más sexys de mujer de noche que he olido jamás. O sea, de día digo que esta es completamente unisex, de noche esta es, para mí, netamente femenina. Potencia, intensidad, flores blancas, Ylang Ylang. Ese olor penetrante, sexy, atrevido, para una cita romántica, para ir por ahí a cenar tranquilos. Esta se la pone mi mujer y ya, literalmente, ya es que te pones como... ¡Guerra! O sea, guerra y destrucción. O sea, es espectacular, muy, muy atractiva, muy dulce, muy femenina. Por la noche es ultra femenina, aunque lo que de día es unisex. Ultra femenina, muy atractiva y, desde luego, muy, 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 muy recomendable. La siguiente es la fragancia favorita de mi mujer y se llama Delectation Esplendid y es de Terry de Gunzburg. Ya veis el colorcito tan bonito moradito. Esto es las ciruelas, tiene el olor a las ciruelas, a tabaco, a batonca, vainilla. Sexy, atractivo, diferente, único, maravilloso. Delectation Esplendid es una fragancia de clase, de estar por encima, de estar como... ¡Guau! ¡Qué vida tan buena tengo! Es una fragancia relajada, pero, ya sabes, es como el rey que va relajado por un sitio, ¿no? Es como el mundo es mío. Esto es del rey del mundo, entonces, fantástica. Para mí, una fragancia completamente unisex, de chico, o sea, de día y de noche, pero esta, por la noche, mi mujer, le saca un partido que es que da gloria bendita olerla. Así que, espectacular Delectation Esplendid de Terry de Gunzburg. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy se llama Safari de Abdul Samad Al-Kurashi. Esta es una de mis fragancias favoritas de todos los tiempos. Es una fragancia que huele a flores blancas y tiene un montón de cosas, ¿no? Tiene flores blancas, vainilla, batonca, tiene oud, tiene laudano, tiene de todo. Y es la fragancia aspiracional a lo que le gustaría oler a casi todas las fragancias comerciales que tienen flores blancas. Dicho esto, para mujer de noche, esta es una fragancia femenina hasta la muerte. O sea, yo creo que esta es una fragancia completamente unisex y yo me la pongo y le saco un punto más masculino. Pero, las mujeres, le sacáis un punto femenino, floral, femenino, femenino, hasta la muerte, que os hace ultra sexys. Este es de, no de mujer que, en plano, ultra poderosa, pero simplemente es de mujer ultra atractiva y segura. Entonces, con lo cual, para un hombre que le guste a una chica que sea muy femenina, pero poderosa, esto, vamos, esto es la llamada de la selva. O sea, literal, hay un altavoz y la allí, por favor, mirad allí, espectacular. Esta no pasáis desapercibidas. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es una que ha vuelto loca a mi mujer. Literal se ha vuelto loca y se llama Herba Pura. Herba Pura de Sospiro. En este caso, otra fragancia que tiene ese punto intenso de flores blancas, de potencia, tiene jazmín. Tiene, o sea, esta es espectacular. Tiene almizcle hasta reventar. O sea, huele almizcle que te mueres. Súper sexy, pero esta es una bomba olfativa. Esta es la bomba. O sea, de todas las que tengo, bueno, quizá Black Alemat esté al nivel, pero tiene, o sea, esta llena es una habitación. Esta es la de la mujer ultrapoderosa que llega y dice, aquí estoy yo, aquí estás tú. Pero es súper atractiva, súper llamativa, súper buah. Y si queréis llamar la atención, si queréis que os miren sin necesidad de hablar, si que nada, esta. Esta es un imán para atraer conversación, es un imán para demostrar poder, es un imán en y punto. Para por la noche creo que es más femenina que masculina. De día creo que es unisex. Pero, o sea, mi mujer se ha vuelto loca con esta. Le encanta seguir con esta de noche. Se vuelve loquísima y la recomienda muchísimo. Por último, la otra fragancia que le encanta usar de noche, que esta es el Ixir de Kemi. Esta es una que le encanta a mi mujer. Es una fragancia que huele a Oud Camboyano, que es un poquito más dulce, huele a resinas, huele un poquito a flores blancas. Pero todo desde un punto de vista más sutil. Hasta ahora hemos visto seis fragancias que son bombas atómicas. Esta es muy sutil. Esta es atractiva, que te engancha sin darte cuenta. Va dejando una estela de sexy, una estela de atractivo, una estela de qué maravilla. Esta es, para mí, completamente unisex. Es de día, de noche, lo que quieras. Esta es una fragancia que, puesta en una piel, genera esa atracción. Y en el caso de mi mujer, esta es fantástica. Le apasiona salir con ella por la noche. Cuando vamos a hacer una cena romántica, o cuando vamos a hacer algo tranquilo, o a cenar a casa de alguien, en la que no quieres ponerte una fragancia que inunde la habitación. Es una cosa un poco más contenida, pero ultra atractiva. Y esta tiene un montón de éxito. Esta es, pero éxito. Arrollador, cuando me la pongo, yo también tiene mucho éxito, pero la de mi mujer ya es de risa. Así que, fantástica. Elixir de quemo. Bueno, pues dicho esto, pues ya hemos visto todas las fragancias que recomienda mi mujer, las que más se pone ella para salir por la noche. Así que, bueno, os invito a probarlas, ya que me digáis qué opináis. En fin, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. 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 Adiós.